¿Te imaginas que después de vivir una vida humilde junto a tu familia, seas aceptada en una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad? Sin embargo, luego te das cuenta que no todo es color de rosa en el mundo de los ricos, pues empiezas a sufrir acoso por parte de tus compañeros, en especial por el líder del grupo más cruel y despiadado de la escuela, llamado los F4. Sin embargo, todo cambia repentinamente cuando dos de ellos se enamoran de ti y ahora no sabes qué hacer. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Boys Over Flowers. Yandi es una chica humilde cuya familia es propietaria de una tintorería. Un día, mientras realiza una entrega para un estudiante de la prestigiosa escuela superior Xinhua, se percata que un joven se quiere quitar la vida desde una azotea. Este chico recibió la tarjeta roja de los F4 y justo en el preciso momento en el que salta, Yandi le salva la vida. Gracias a su acto heroico, es llamada la Mujer Maravilla. Este acontecimiento generó gran controversia en la ciudad. Por eso, para apaciguar los rumores que puedan manchar la reputación del plantel estudiantil, ella es pecada para asistir a esa prestigiosa escuela. Aunque Yandi no quiere, su familia la obliga a asistir. Llegó el primer día de clases y Yandi nota la diferencia entre el mundo de los pobres y la alta sociedad. Mientras caminaba por sus alrededores, ella se encontró con un caballero elegante tocando el violín, por lo que de inmediato llamó su atención. Lo que ella no sabe es que este chico es Ji-hu y pertenece a los F4, el grupo más popular de toda la escuela. Su líder es Gu Jun-pyo y aunque es muy guapo, tiende a ser verdaderamente cruel con quienes no le caen bien. Yandi se enoja muchísimo al ver lo arrogantes que son. Por la noche, junto a su hermanito, ella los busca por internet para conocerlos y así saber a qué se enfrenta. Al día siguiente, Yandi sigue indignada por este cruel grupo, así que grita como loca para desahogarse, sin saber que allí se encontraba descansando Ji-hu. Ella se pone nerviosa por lo que le pueda hacer, pero para su sorpresa, este chico es amable con ella. Al parecer es diferente a sus compañeros. Al otro día, después que ellos vuelven a hacer su entrada triunfal, una chica le regala un pastel a Jun-pyo y este se lo riega en la cara. Indignada, Yandi los detiene y quiere insultarlo por lo que hizo, pero simplemente no puede. En el receso, mientras Yandi camina con la única amiga que tiene en toda la escuela, la chica tropieza y sin querer derrama su helado en los zapatos de nada más y nada menos que Jun-pyo. Como este chico es bastante cruel, la obliga a lamerlos. Yandi no puede con eso y lo regaña, no se deja intimidar por este chico, pero este no se queda con esas y le ordena que lama su zapato por su amiga. Pero Yandi es muy astuta, en vez de lamerlo, le tira el helado en la cara y lo sigue regañando. Él no lo puede creer y sus amigos no aguantan la risa. Eso bastó para que él no deje de pensar en esta particular chica que lo desafió, por eso quiere vengarse. Así que al día siguiente cuando abre su casillero, ella recibió la tarjeta de los F4, eso quiere decir que le harán la vida imposible. Y sí, ella encuentra su pupitre rayado con cientos de insultos. Además, sus compañeros empiezan a tirarles huevo y harina. ¡Pobrecita! Jun-pyo se ríe de esto y le dice a sus amigos que no se detendrá hasta que ella le pida perdón. Pero Yandi no lo hace y vuelve a gritar en el edificio desahogando sus penas nuevamente. Allí aparece otra vez Ji-hu y es muy lindo con ella, hasta la limpia con su pañuelo. Días después, ella va a practicar lo que tanto ama, la natación, pero encuentra la piscina llena de basura. Ella de inmediato sabe que esto es obra de Jun-pyo, quien disfruta de hacerle maldades. Su pesadilla sigue cuando ella se estaba cambiando y unos chicos empiezan a molestarla. Afortunadamente Ji-hu llega y la defiende como todo un caballero. Él es realmente lindo, muy diferente a Jun-pyo. Al parecer a Yandi ya le está empezando a gustar este chico. Bueno, a cualquiera. Sin embargo, una noche ella se encuentra con él mientras este abraza una valla publicitaria donde está una hermosa modelo y ella se da cuenta que le gusta. Ella le confiesa que es admiradora de esa linda modelo porque es una buena persona. Al día siguiente, ella nota que todos la ven raro en la escuela. Luego se entera que está corriendo el rumor de que ella está embarazada y Jun-pyo la espera porque todo es parte de su plan y le dice que sigue esperando su disculpa, pero ella no cede y lo vuelve a regañar por su actitud egocéntrica. Además de eso, lo enfrenta y le da una patada voladora tirándolo al suelo. Los otros chicos están sorprendidos de lo valiente que es esta chica y les da risa esta situación. Con todo lo que esta chica le ha hecho, ahora Jun-pyo piensa que ella está enamorada de él. Al siguiente día de clases, ella trata de pasar desapercibida para que no la vuelvan a molestar, pero inesperadamente se encuentra con los guardias de seguridad de Jun-pyo quienes se la llevan a su mansión por órdenes de él. Allí le hacen un cambio radical, parece otra chica. Ella no sabe lo que pasa, le parece un sueño, hasta que ve a Jun-pyo y baja de su nube de ilusión y de inmediato se molesta con él. Aunque pensaba que ella estaba loca por él, resulta que él es el que está enamorado de ella, por eso le ofrece una lujosa vida si acepta ser su novia. Pero obviamente ella lo rechaza a él y su dinero, él se siente muy dolido por esto. Jan-dy se va de ahí pero olvidó devolver los lujosos zapatos que le dieron, así que los regresa y mientras caminaba descalza se vuelve a encontrar con Ji-hu, el príncipe que siempre llega para ayudarla y le da unos lindos zapatos. Tiempo después, Jan-dy quiere regresarle los zapatos, por eso se encuentra con sus otros dos compañeros y allí estos le cuentan la historia de Ji-hu. Ella se entera que es huérfano, sufre de autismo y está enamorado de su primer amor, la modelo de la valla que él abrazaba el otro día. Jan-dy no deja de pensar en este dulce chico, sin duda robó su corazón, por eso mientras ella estaba sumergida en sus pensamientos recibe un balonazo en la cara. Jun-pio trata de ayudarla pero ella no lo quiere ni ver, así que él le pide explicaciones y ella se desahoga y le dice todo lo que odia de él, cosa que pone realmente triste a nuestro chico malo. Llegaron las vacaciones de invierno y Jun-pio va a un crucero con los estudiantes pensando que Jan-dy irá, pero como ella no tiene dinero, se va con su amiga de pesca en un humilde bote. Para su sorpresa, Jun-pio se devuelve en el crucero para verla y en altavoz la fastidia delante de todos. Por otro lado, So-shun, la modelo que es enamorada de Ji-hu, llegó del extranjero y cuando Jan-dy la ve junto a su amado Ji-hu, se pone realmente celosa. Jun-pio la invita a una fiesta muy importante pero ella lo rechaza, en cambio Ji-hu la invita y de inmediato acepta. Sus falsas amigas le dicen que esta será una fiesta de disfraces, así que ella entra como la mujer maravilla y al percatarse que le mintieron no sabe qué hacer. Estas chicas malas la hacen pasar pena y se burlan de ella, pero Ji-hu y la modelo la ayudan. So-shun se porta muy linda con ella, la maquilla y le da un lindo vestido. Las dos conversan y la modelo le cuenta que si Ji-hu la trata así es porque le importa. También le dice que Jun-pio es así por lo solitario que está, además le pide que tenga paciencia con ellos y bueno, la deja realmente hermosa. Ambas llegan a la fiesta y Jan-dy deslumbra a los chicos por lo linda que se ve. Ji-hu la saca a bailar y Jun-pio muere de los celos. Así que sale al área de la piscina para descargar su ira. Rato más tarde, a él le cae una cucaracha encima y cae a la piscina pero no sabe nadar. Jan-dy caminaba casualmente por ahí y lo rescata. Este se hace el desmayado y aprovecha para besarla. Enojada, ella lo golpea y se va de allí. Por la mañana, Jun-pio anda de muy buen humor porque besó a su amor. Sus amigos creen que ya está loco. Por otro lado, Ji-hu se siente triste y Jan-dy se conmueve y lo consuela. Lo que no sabe es que unas estudiantes la graban para darle celos a Jun-pio y este se enoja tanto que cuando la encuentra intenta besarla a la fuerza, pero ella no se lo permite. A la mañana siguiente, ella no quiere ir a clases, pero su madre le dice que ha sido invitada al cumpleaños de la modelo. Ella asiste porque adora a esta chica, sin embargo, la modelo da un triste anuncio, diciendo que se va a París y no volverá. Ji-hu está muy triste por esto y cuando habla con ella a solas, ambos se dan un beso de despedida. Desgraciadamente, Jan-dy llega y los ve sin saber qué hacer. Por suerte, Jun-pio llega y se la lleva a un bar privado para que se desahogue. Allí, él le confiesa que es una chica especial. Jan-dy no lo puede creer. Rato más tarde, ella se emborrachó fácil porque no sabe beber y le contó todos sus problemas a Jun-pio. Además, le vomitó encima cuando lo iba a besar. Cuando despierta, ella se da cuenta que no está en su casa y le da mucha pena por lo que pasó. En ese momento, la madre de Jun-pio llega. Cabe destacar que esta es una señora intimidante y no se lleva bien con su hijo. Por eso, rápidamente, él le pide ayuda a sus amigos, así que la maquillan y le hacen un cambio de imagen y se la presentan como una de sus amigas. En la escuela, Jan-dy le pide a la modelo que no se vaya. Ji-hu la ve y se siente molesto y muy triste que ella lo haga por él. Al día siguiente, Jan-dy le pide consejos a Jun-pio sobre el amor. Ya parece que pueden conversar civilizadamente. Todos despiden a la modelo en el aeropuerto. Allí Ji-hu les da la sorpresa que viajará también. Jan-dy se siente muy triste y él le da un tierno beso en la frente y se marcha. Después, fuera del aeropuerto, Jun-pio se le confiesa a Jan-dy, pero el ruido del avión no la dejó escuchar. Ahora en la escuela, él empieza a tratarla diferente y hasta le invita a una cita. Ella está ansiosa por ir, pero su madre le pone un trabajo que hace que llegue tarde a la cita. Para su sorpresa, ella llega y encuentra a Jun-pio esperándola bajo la nieve y con frío durante cuatro horas. Ella no lo puede creer. Como forma de agradecerle, ella lo lleva a tomar café por primera vez de una máquina expendedora y suben a un teleférico a ver la ciudad de noche. Sin embargo, accidentalmente ambos quedan encerrados y ahora no saben qué hacer porque no tienen ni teléfono para pedir ayuda. Como pasaron muchas horas allí, el frío es muy fuerte y él se enferma. Tiene mucha fiebre, así que ella lo cuida hasta que se duerme y luego son rescatados al amanecer. Ahora en la escuela, todos dicen que son novios y ella se volvió muy popular. Aunque Jan-dy niega todo, él sí lo acepta. Después le dice a sus amigos que va en serio con su amada. Su supuesta amiga se siente celosa al enterarse que Jan-dy es aparentemente la novia de Jun-pio, porque a ella también le gusta. Por eso esta chica la invita a una fiesta donde le ofrece bebidas para que se emborrache. Allí conoce a un chico, platica con él y misteriosamente despierta en un hotel sin recordar nada de lo que pasó. Al volver a clases, Jun-pio hace cambios para gustarle a Jan-dy. Resulta que a ella le tendieron una trampa y le tomaron fotos con este chico en el hotel. Cuando Jun-pio ve las imágenes, se molesta y se siente traicionado, así que vuelve a ser el chico malo de antes. Los amigos intentan descubrir quién es el hombre y por qué le hizo esto a Jan-dy. Al otro día en el colegio, a ella le hacen bullying nuevamente, pero esta vez se pasaron de crueles con ella. Por otro lado, Jun-pio va a la habitación del hotel donde estaba Jan-dy a buscar pistas de qué pudo haber pasado y descubre que todo fue planeado por su supuesta amiga para separarlos por celos. Así que este enfrenta a la chica y la pone en su lugar. Mientras Jan-dy ve como su bicicleta es quemada, ella recuerda que Ji-hu siempre la ayudaba y suplica que alguien la ayude. En eso llega Jun-pio y la defiende de todos, le pide perdón y la lleva cargada en sus brazos a su casa. Allí la cura y la trata con ternura. También le enseña que no tiene que dejarse pisotear y se va porque siente que se le va a salir el corazón. Por la noche, él vuelve nuevamente, pero como siempre, pelean como niños. Ella pensó que él la iba a besar, pero lo que quiere es curarle las heridas. Rato más tarde, cuando ella se duerme, su amado le da un besito de buenas noches. Por la mañana, ella recibe ropa nueva y una bicicleta hermosa y es tratada como toda una reina. Ese mismo día, Jun-pio va a la casa de los padres de Jan-dy por primera vez y no sabe ni qué es lo que come porque es una familia humilde. Ellos están encantados con este chico porque es famoso y lo tratan de la mejor manera. En la escuela, él les anuncia a todos que Jan-dy es su novio oficial y pide que la respeten como si fuera él. Ji-hu vuelve al colegio y Jun-pio le hace una remodelación completa a la casa de Jan-dy, pero ella se molesta y él le confiesa que no sabe cómo consentirla porque es su primera novia, así que ella lo perdona. En la escuela, Ji-hu le ofrece a Jan-dy salir en secreto y le dice que la extrañó mucho, haciendo que ella se sienta muy confundida. Jun-pio planea darle una gran sorpresa a su amada, por eso la lleva a comprar ropa y le da todo lo que le parece bonito. Luego, la llevan a un jet privado con su amiga porque se van de viaje a una isla desierta. Ella está muy contenta por esto. Al llegar, pasean en grupo por toda la isla y se divierten muchísimo. Después, Jun-pio la lleva a un lugar a solas a la orilla del mar en un ambiente bastante romántico solo para los dos. Allí él se quita la ropa y ella se pone nerviosa, pero para su tranquilidad él tiene su traje de baño puesto. Allí ambos pasan un divertido momento juntos. Cuando están con los otros chicos, a Jan-dy le da un calambre y casi se ahoga. Obviamente, Jun-pio no la puede ayudar por su pánico al agua y Ji-hu la termina salvando. Después, Jun-pio prepara una cena fabulosa para todos. Salen a bailar y ven fuegos artificiales preparados exclusivamente para Jan-dy. Más tarde, él la busca en su habitación y le regala una tobillera. Luego, Jan-dy sale y se pone a hablar con Ji-hu. Él le cuenta cómo se sintió en París con la modelo y le regala unas flores que significan su amor hacia ella. Pero Jan-dy no las acepta y él la abraza, pero luego ella sale corriendo y en la entrada de la habitación la esperaba Jun-pio preocupado. Por la mañana, Jun-pio le ve a Ji-hu la tobillera que le regaló y después le pregunta a Jan-dy que dónde tiene la de ella y le dice que en la habitación, aunque sabe que la perdió. Ji-hu hace molestar a Jun-pio cuando le da la tobillera de Jan-dy y él queda desconcertado. Después, ella se va de pesca con Ji-hu y Jun-pio no se da cuenta. Al atardecer, Jun-pio la lleva a dar un paseo en helicóptero recreando una de las escenas más románticas de toda la serie. Allí le muestra un corazón gigante en la isla y le dice que es suyo y le promete su corazón. Por la noche, él le pregunta si acepta su corazón, pero ella no le responde porque no deja de pensar en Ji-hu. Así que va a encontrarse con él y ve lo triste que está por su desilusión con la modelo y su amor por ella. Por eso se ponen a hablar y se terminan besando. Sin saber que Jun-pio los estaba mirando en estado de shock, así que este golpea a Ji-hu y termina con Jan-dy. Como está demasiado dolido, se va y los deja solos en la isla. Todos de inmediato volvieron a casa y ahora ella está realmente triste, así que habla con Ji-hu y se le salen las lágrimas por lo arrepentida que está. Luego, en el comedor del colegio, Jun-pio hace el anuncio que Ji-hu ya no es parte de los F4 y será expulsado del colegio junto con Jan-dy, dejando a todos atónitos. Así que ahora ambos se consuelan porque no les queda de otra. Sus amigos tratan de solucionar el problema y unir al grupo nuevamente, pero Jun-pio está muy molesto todavía. Jan-dy desea hablar con Jun-pio, pero este simplemente la ignora, no quiere saber nada de ella. Por eso cuando huye en su auto, una desconocida llega y la ayuda a perseguir a Jun-pio. Después de una intensa persecución, la chica lo intercepta y le da una paliza. Resulta que esta chica es la hermana de Jun-pio. Jan-dy no puede creerlo. Días después, Jan-dy va donde Ji-hu y tienen una bonita charla. Incluso ella le lleva una rica comida. En eso, Jun-pio está corriendo en carros de carrera y desde abajo los ve y se muere de celos. Pobre hombre, hasta se accidentó por desconcentrarse. La familia de Jan-dy se entera del escándalo de su romance con Ji-hu y que podrá ser expulsada del colegio por engañar a Jun-pio. Por eso están preocupados porque eso podría afectar el negocio de la familia, así que le dicen a ella que se disculpe con Jun-pio. Por eso ella se encuentra con él y se siente bastante avergonzada. Él no se resiste y la abraza y le dice que le confirme que si está enamorada de él y que acepte su amor. Jan-dy no le responde que sí, solo le pide perdón y Jun-pio le dice que ella perdió su última oportunidad con él y por más que llore no volverá con ella. Así que ambos terminan en definitiva. ¿Recuerdas que Jun-pio anunció que expulsaría a Jan-dy y Ji-hu de la escuela por lo que hicieron? Bueno, resulta que tienen una oportunidad de quedarse si ganan una competencia de natación. Así que ellos compiten y aunque Jun-pio intentó sabotearlos, igual ganan y se quedan en la escuela. Después de esto, Jun-pio reflexiona sobre cómo él también le hizo daño a su amigo cuando eran niños, así que termina perdonando a Ji-hu. Al día siguiente, los chicos le dicen a Jun-pio que Jan-dy y Ji-hu salieron de paseo y muere de los celos. Y sí, ambos cabalgan y pasan un hermoso día juntos. Pero algo muy curioso sucede cuando van camino al teleférico. Ella no puede dejar de pensar en Jun-pio y los sacrificios que hizo por ella. Jan-dy se siente más deprimida cuando suben al teleférico y ve una nota que escribió Jun-pio la noche que estuvieron juntos allí. Esa noche Ji-hu la lleva a su casa y después de conversar un rato, él intenta besarla y ella sutilmente lo evade. Por otro lado, Jun-pio sabe que ellos están juntos en esa casa y quiere entrar, pero no se atreve, se siente realmente enojado. Cuando Jan-dy se va, da por terminada su relación con Ji-hu y por su parte Ji-hu llega a la conclusión que debe dejarla ir, porque sabe que ella ama a Jun-pio. Esa misma noche, Ji-hu lo invita a él y los chicos a un partido de hockey. El ambiente tenso se empeora cuando Ji-hu lo provoca y le dice mentiras sobre Jan-dy, solo para molestarlo y provocarlo. Hasta le dice que estuvieron juntos en la cama. Esto enfurece tanto a Jun-pio que lo golpea con ira. Resulta que él hizo esto a propósito para que Jun-pio aceptara sus sentimientos por ella, así que cumplió su objetivo. Rato más tarde, los chicos llaman a Jan-dy y le dicen que Jun-pio está en el hospital y ella corre de inmediato a verlo. Cuando entra a la habitación y lo ve inconsciente, se le salen las lágrimas. Ellos le dicen que tuvo un accidente. En ese momento, ella le dice que sí lo quiere y está arrepentida de todo. Pero para su sorpresa, él sonríe. Estaba fingiendo. Los chicos también se ríen porque planearon esto para juntarlos. Aunque a Ji-hu le duele, está feliz por ellos. Ahora podemos decir que Jun-pio y Jan-dy son novios oficiales. Pero ambos son cómicos, sobre todo Jan-dy, que es todo un caos cuando él la lleva a jugar golf y también cuando la invita a cenar. Definitivamente esta chica tiene una personalidad única y muy graciosa. Ella se llevó las sobras de comida y sin querer se tropieza con las engreídas del colegio, quienes se burlan de ella. Pero Jun-pio la defiende y la saca de ahí. Esa misma noche, ambos ven una película romántica y cuando por fin se van a dar un beso, son interrumpidos por una llamada. Al día siguiente, Jun-pio va a altas horas de la noche a casa de su amada y sus padres están felices por eso. Y además se alegran aún más cuando él los llama suegros. Jun-pio les pide pasar la noche allí y los padres encantados aceptan. Además, le prestan ropa para dormir. En realidad se ve muy cómico con la ropa del suegro. A él le parece muy divertido dormir todos juntos en una habitación pequeñita, porque nunca había sentido ese amor de familia. Al despertar, los suegros le tienen preparado un banquete muy diferente a los de su casa. Comen con las manos y se divierten haciendo kimchi, cosa que él nunca había visto antes. Se siente feliz de estar en una familia unida. Hasta se bañan juntos. Después Jun-pio presume a sus amigos lo que hizo. Nuestros tortolitos van a una cita doble y por primera vez él va a comer tripas y su cara es todo un poema. Luego van a patinar y pasan un lindo momento. Pero luego todo se sale de control cuando Jun-pio ve al chico que era la cita de la amiga de Yandy coqueteando con otra chica por teléfono. Por eso lo golpea. Como Yandy no sabe lo que pasó, se enoja mucho con él y ambos terminaron molestos nuevamente. Pero luego Yandy entiende lo que ocurrió cuando ve al tipo saliendo con otra mujer y hablando mal de su amiga. Por eso va a pedirle perdón a su amado y le regala una manzana. Así que ambos terminan reconciliándose. Más tarde ambos se encuentran en un parque hermosamente decorado y él le pide volver a su casa para sentirse en familia otra vez. Y ella se conmueve porque él nunca tuvo una familia de verdad. Finalmente ambos se terminan dando un tierno beso. Se aproxima San Valentín y Yandy le prepara a su amado unas galletas y se las regala. Son muy chistosas porque todas se parecen a él. Sin embargo a nuestro galán le encantaron. Luego ambos van a un centro comercial y ella lo obliga a participar en un concurso de parejas. Y se ve realmente gracioso. Sin embargo de repente llega la madre de Junpyo con cara de pocos amigos y se lo llevan como un delincuente. Yandy queda muy triste pero vuelve Jihu a rescatarla en su moto gracias a que Junpyo lo llamó. La madre de Junpyo descubre quién es la familia de Yandy y está muy molesta. Pero Junpyo le dice que ni se le ocurra hacerle algo. La madre no se queda con esas y va directo a visitar a la familia de Yandy. Así que les habla mal de su hija y les ofrece dinero para que ella se aleje de su hijo. La madre de Yandy se enojó tanto que le arrojó comida a la señora y la corrió de allí. Las cosas se empeoran cuando la señora les quita la tintorería y ahora les toca vender en la calle para vivir. La señora los humilla de paso ofreciéndose a comprar sus productos. Junpyo está furioso. La madre no lo deja bajar pero igual lo hace y basta a su amada y la besa frente a todos. Ahora nuestra Yandy acepta más trabajos para ayudar a su familia pero se siente agotada y Jihu al verla se siente bastante triste. Yandy acepta un trabajo como modelo pero no es lo que pensaba porque se trataba de modelar para revistas de adultos. De hecho los dueños intentan propasarse con ella pero por fortuna un chico la salva. Este chico resulta ser Jiha y estudia en la misma escuela que ella. Jiha es un famoso modelo por eso la invita a una sesión de fotos y Yandy rechaza las salidas con su novio para ir con este chico que la salvó. Jiha se enoja mucho al verlos juntos y cuando salen las fotos que ambos hicieron en una famosa revista, Junpyo se enfurece y va a buscarla. Ella le pide perdón y el otro chico se burla. Así que lo golpea y Yandy se enoja y termina con él allí mismo. Junpyo se va del colegio y Junpyo recibe otra tarjeta de los F4 otra vez y su vida corre peligro. Jihu habla con ella y le dice que no culpe a Junpyo por eso porque sabe que sus bromas no llegan a ese extremo. Nuevamente quieren hacerle daño a Yandy y la encierran en un cuarto con un gas tóxico. Pero llega este chico Jiha, la rescata y la lleva a su casa. Resulta que este chico es malo y fue enviado por la madre de Junpyo para hacerle todo esto a Yandy. Los chicos buscan a Yandy y Junpyo no deja de pensar en ella. Yandy despierta y cuando se va a ir, el chico cambia con ella. Resulta que es el hermano del joven que se quería quitar la vida al principio. Ahora la secuestra y le manda una nota a Junpyo para que vaya con sus amigos. Y aunque llegan, él ya se fue de allí. El chico le dice a Yandy que hace esto por dinero y porque Junpyo hizo que casi se matara a su hermano. En ese momento, Junpyo llega pero le dan una paliza entre varios. Yandy sufre por no poder ayudarlo. Junpyo lucha pero lo dejan muy herido. Aún así no renuncia a Yandy. Ella lo protege pero la golpean y queda inconsciente. En ese momento llegan los amigos y los ayudan, peleando con todos. Al día siguiente, todos heridos, Junpyo y Junpyo conversan y él le dice lo preocupado que estaba. Rato más tarde, ella se entera que su padre fue secuestrado por un prestamista. La madre de Yandy, desesperada por encontrar dinero, va a casa de la madre de Junpyo y se humilla. Le pide el dinero y acepta el contrato de separar a sus hijos. Igual al padre de Yandy lo liberaron antes de entregar el dinero. Yandy se enoja por esto y devuelve el dinero a su suegra y no acepta tratos porque ama profundamente a su hijo. Después de unos días difíciles, Jihoo le sube el ánimo haciendo panqueques para ella. Luego, todos los chicos van a dar un paseo en la nieve y esquían juntos. Junpyo le regala una linda cadena a su amada, diseñada especialmente por él. Sin embargo, las chicas envidiosas del colegio que también estaban allí le roban la cadena sin darse cuenta y le dicen a Junpyo que ella no lo quiere porque la votó, mientras que Yandy la busca desesperadamente. Jihoo se da cuenta que las chicas tienen la cadena y se enoja muchísimo con ellas. Después de buscar la cadena por horas, Yandy casi muere por el frío. Pero Junpyo la encuentra y la lleva a un refugio cercano. Le da su ropa porque la de ella está mojada y él se congela de frío. Ella le da calor con su cuerpo y ambos se terminan dando un tierno beso. Al día siguiente, se encuentran con sus amigos y Jihoo le devuelve la cadena. Días después, Junpyo recibe la noticia de que su padre está a punto de morir. Por eso debe viajar lo antes posible. Jihoo lleva a Yandy para que lo vea por última vez, pero llegan tarde. Junpyo le dice por un mensaje que la ama y volverá. Ya pasaron más de seis meses y Yandy no sabe nada de su amado, porque él está muy ocupado. Pero ella lo recuerda y lo espera con mucho cariño. Tiempo después, ella decide emprender un viaje hasta donde está Junpyo para verlo. Es una ciudad lejana ubicada en China. Cuando llega, antes de buscar a su amado, ella va a un mercado para probar distintas comidas. Pero sin darse cuenta, un hombre estaba por robarle su cartera. Hasta que una simpática chica llega y la ayuda, dándole una paliza a los tipos. Cuando llega al lugar donde él se aloja, se lleva una gran sorpresa. Ve a su chico con otra chica y los ve muy cercanos. ¡Qué decepción! Muy triste, Yandy busca un lugar donde quedarse y unos delincuentes quieren hacerle daño. Pero afortunadamente llegan los F4 y la salvan. Ella les cuenta lo que vio y estos le tienen una triste noticia. Le dicen que Junpyo no quiere ni verla y esto la pone muy triste. Pero ella quiere escucharlo de él mismo, así que decide enfrentarlo. Esa misma tarde se encuentra con Junpyo. Es un momento bastante incómodo. Él ni la mira y le dice que a él le va demasiado bien, que ya se puede retirar. Pobrecita, nuestra Yandy no lo puede creer, así que llora de dolor y decepción. De verdad no entiende por qué actúa así. En el fondo Junpyo la sigue amando, pero está entre la espada y la pared. Es Yandy o el futuro de la empresa. Pero no todo es malo, porque al día siguiente ella pasa un lindo día con Jihoo riendo y se divierten. En esa misma salida, Yandy camina por unas tiendas y ve unas zapatillas que le encantaron, pero eran muy costosas. Lo que no sabía es que Junpyo la estaba observando desde lejos, así que él va a comprarlas. Pero justo en ese momento, Jae Kyung, una nueva chica quien por cierto ayudó a Yandy con los ladrones, las agarra también. Pero él forcejea con ella y logra comprarlas. Al menos tiene un lindo gesto con su amada. Ahora es él quien recuerda todos los lindos momentos que vivió con su amada. Después de pasar lindos momentos con Jihoo en el viaje, esta parejita se volvió a unir nuevamente. Ya es hora de regresar a casa. Allí Jihoo le regala unos zapatos y de repente aparece Junpyo. Jihoo se enoja y le dice que no tiene nada que hacer allí. Ya le dio muchas oportunidades con Yandy y las rechazó. Junpyo lo golpea y Yandy le dice que si no tiene nada que decirle. Junpyo no se atreve a decirle nada y ella se va. Nuestro galán se quedó con el corazón roto. Pensaba darle los zapatos que ella quería. Y por cierto, la chica Jae Kyung llega y se los lleva. Ya de vuelta en Corea, Yandy trabaja duro en un hospital. Y le dice muy contenta a Jihoo que ayudó con un parto. Y también le cuenta que desea ser doctora. Aunque claro, aún sigue extrañando muchísimo a Junpyo. De pronto aparece la hermana de Junpyo y conversa con Yandy. Juntas recorren la casa donde tanto tiempo pasó con su amado y llora porque lo extraña. Al verla así, su cuñada le dice que le dé una oportunidad a Junpyo. Es el cumpleaños de Junpyo y Yandy recibe una invitación por parte de la suegra. ¿Qué tramará? Ella asiste y allí anuncian al futuro presidente de la compañía, Junpyo. Más tarde, para humillarla, la madre de él la pone a tocar el piano porque cree que no sabe. Pero ella lo hace de una manera increíble. La señora no se queda con esas y da un impactante anuncio. El compromiso de Junpyo con Jae Kyung, la chica que él se encontró en China. Resulta que ella es heredera de una importante compañía. Los dos se sorprenden porque no sabían nada. Este fue un plan armado por la madre de él. Yandy llora porque no se esperaba eso. Al día siguiente, Yandy se encuentra con Jae Kyung y esta se porta amigable con ella. Como ya se conocieron en China, se hacen cercanas. Lo que ella no sabe es que Yandy también está locamente enamorada de Junpyo. Esa noche llega Jae Kyung a casa de Yandy y le pide dormir allí. Acostadas, hablan de Junpyo y lo enamorada que está Jae Kyung de él, incomodando mucho a nuestra protagonista. Yandy está agotada de tanto trabajo. Ji-Hoo la ve y la ayuda a limpiar. Más tarde, ella se desmaya por agotamiento y Ji-Hoo se la lleva para cuidarla. Junpyo los ve y se le parte el corazón y se va muy triste. Él está amenazado por su madre, por eso no puede hacer nada. Al otro día, ambos se ven en el colegio y él la ignora. Yandy se va muy triste. Rato más tarde, ella caminaba por el parque y alguien la abraza. Ella cree que es su amado, pero no, es Jae Kyung que le dice que se enamoró y que Junpyo le pidió que salieran. Aunque parece contenta, Yandy se siente realmente triste por eso. Aunque él y Jae Kyung andan juntos, él no está feliz a su lado porque ama a Yandy. Al día siguiente, Jae Kyung le pide una prueba de amor a él y le dice que la bese, mientras Yandy los ve a lo lejos. Pero Ji-Hoo como siempre la apoya y la distrae para que no vea y se la lleva a comer. Pero casualmente Jae Kyung y Junpyo llegan al mismo restaurante, lo que los pone realmente incómodos. Esta chica es un poco loca, pero también ingenua, así que les pide tener una cita doble y les toca aceptar. Al día siguiente en la cita doble, Jae Kyung le muestra a ella los anillos de compromiso toda emocionada. Mientras los chicos cocinan una rica comida. Mientras comen, Junpyo no soporta ver a Yandy con su amigo. Por la noche van a la piscina, allí Yandy ve la cadena que Junpyo le había regalado, pero accidentalmente se le cae a la piscina. Ella la busca pero casi se ahoga y sorpresivamente Junpyo la rescata. Le confiesa que aprendió a nadar para poder salvarla él mismo. Jae Kyung consigue la cadena y ve unas iniciales. Rato más tarde, Yandy regresa a la piscina y, para su desgracia, los ve abrazados, paralizando su corazón. Yandy todavía no acepta esa relación y se va. Pero si se hubiera quedado un poquito más, hubiera escuchado a Junpyo decir que no quiere a Jae Kyung. Él se va esa misma noche del hotel y a la mañana siguiente, la chica le miente a Yandy diciéndole que había tenido una noche inolvidable. Los padres de Yandy se mudarán a su pueblo natal y le dejan a cargo a su hermanito, así que ahora se muda a un pequeño lugar junto a él. Junpyo se entera de algo impactante con uno de sus amigos. Este le dice que Yandy no puede nadar más por la lesión que tuvo al protegerlo. Eso hace que ahora él piense aún más en ella. Por eso, con la ayuda del mayordomo, este se va a vivir al lado de ella. Aunque esto la enoja, él poco a poco va ganándose su corazón y pasan buenos momentos juntos como antes. Pero no todo es felicidad, porque vuelve a aparecer su prometida Jae Kyung y lo obliga a pasar tiempo con ella. Sin embargo, él hace todo lo posible por pasar tiempo con su amada y su querido cuñadito. Los chicos visitan a Yandy a su nuevo hogar. En eso, aparece de repente la madre de Junpyo y la humilla diciéndole que es una regalada, porque ha visto fotos de ella pasando tiempo con su hijo últimamente. Además, le prohíbe volver a verlo. Los chicos, para animarla, la sorprenden y la ayudan a remodelar su casa. Sin embargo, su felicidad no dura mucho tiempo, porque un día, al amanecer, ella se percata que están demoliendo el edificio donde vive y debe irse de allí. Así que manda a su hermanito con sus padres. Ahora Yandy no tiene dónde quedarse, así que va al hospital del abuelo de Ji-Hoo, pero está cerrado. La pobre se desmaya de lo débil que está. Mientras unas personas la ayudan, ella recibe una llamada de la hermana de Junpyo y de inmediato se la lleva a su casa. Ella le ofrece quedarse, pero Yandy prefiere trabajar para ella y no vivir gratis allí. Así que ella es contratada como ama de llaves de la mansión. Pero lo que no esperaba es que ahora será la sirvienta personal de Junpyo. Él está feliz por eso. Es el momento perfecto para que ambos pasen tiempo juntos. Ahora Yandy lo atiende en todo, hasta lo despierta por las mañanas. En su día libre, él la invita a ver una película de terror. Pero en ese momento llega Jaikyung y ella se esconde en el clóset. La chica la obliga a ver una película, pero él se hace el dormido y ella se va. Luego él busca rápidamente a su amada en el clóset, pero ya está dormida. Así que la toca delicadamente, la toma en sus brazos y la acuesta. ¡Qué tierno! De vuelta a su trabajo sirviendo a su amor, ella trata de despertarlo por la mañana, pero él la agarra y la abraza, sin saber que Jaikyung estaba allí y los ve. Ella no entiende qué pasó allí entre ellos. En eso llega la madre y no puede creer que Yandy esté allí trabajando como sirvienta. Mientras la insulta, la nana interviene por Yandy y le dice que ella misma la contrató, cerrándole la boca a la malvada suegra. Al salir de la habitación, Jaikyung habla con Yandy muy amablemente y le dice que hará todo lo posible por estar con Junpyo, haciendo que nuestra protagonista se sienta realmente devastada. La madre de Junpyo quiere despedir a Yandy porque simplemente la detesta, pero Jaikyung la defiende y le dice que no lo haga. Ya le tiene mucho cariño a su amiga. Comienzan los preparativos de la boda y estando todos reunidos en la casa de Junpyo, su madre le muestra la invitación de su boda y a él no le parece bien porque ni siquiera sabía. Pero su madre le dice que Jaikyung vivirá con ellos hasta el día de la boda. Luego de eso, Jaikyung le pide a Yandy que sea su dama de honor. ¡Pobrecita! Por otro lado, Junpyo no está nada feliz por su boda. Le da rabia tan solo recordarlo. Días después, Yandy se encuentra con Jihoo en un puente y se ponen a hablar. Caminando, ven un concurso gratis de fotos de bodas, la cual tendrá premios. Ellos por aburrimiento concursan y ganan. Días después, los chicos y las dos chicas se van de viaje a una isla y Jaikyung tiene una conversación sincera con Yandy y le dice que ella sabía que ambos se gustaban. Además, le pide perdón por herirle su corazón. Luego le dice que se le hace muy difícil elegir entre su amistad con ella y el amor con Junpyo. Ella llora y ambas se dan un tierno abrazo. Tiempo después, Junpyo le confiesa a Jaikyung que no se casará con ella porque ama a alguien más. Ella sabe que él ama a Yandy, pero aún así ella quiere casarse con él. Llegó el día de la boda y Junpyo no quiere ir a la ceremonia. Intenta partirse el brazo para no asistir. Pero justo en ese momento, Yandy lo ve, se molesta y le dice que enfrente su realidad. Él le pide que por favor le pida que no vaya y él lo hará. En ese momento, los guardias de seguridad le dicen que Jaikyung la llamó. Por eso, mientras ella va a ver a la novia, es secuestrada por unos hombres. Empieza la ceremonia y los novios hacen su entrada. Junpyo se siente en un funeral. Por eso, cuando preguntan quién se opone a este matrimonio, la misma Jaikyung alza la mano y dice no estar de acuerdo. Y los amigos de Junpyo también lo hacen. En ese momento, Yandy es liberada. Resulta que el secuestro fue planeado por Jaikyung para poder llevarla a un bote y pueda estar a solas con su amado. Así que nuestros tortolitos por fin tienen un momento en privado y se dan un tierno abrazo. Ese mismo día, Jaikyung se encuentra con Jihoo y le da la cadena de Yandy para que por favor se la entregue, pues ella se va al día siguiente a Nueva York. Ella demostró ser una gran amiga con Yandy porque quiere que ella sea feliz junto al amor de su vida. Ellos se llevaron una sorpresa porque Jaikyung les dejó organizada una cita en un hotel hermosamente decorado y con una romántica cena a la luz de las velas. Así que nuestros tortolitos tienen una noche súper romántica viendo las estrellas. Allí se dan un beso después de tanto tiempo. Ya al día siguiente pasan un día genial disfrutando de su amor junto a los chicos y Jihoo aprovecha de darle su collar. Y cuando Jaikyung se entera que Jaikyung se va del país, va rápidamente a despedirse de ella. Las dos están felices de verse y se dan un conmovedor abrazo de despedida. El abuelo de Jihoo le ofrece a Yandy su casa para que viva con ellos ya que no tiene a dónde ir y su amado no deja de extrañarla. Por eso él le invita a una cita y pasan lindos momentos juntos. Pero como todo entre ellos dos se sabe, la madre los ve por televisión y se enoja muchísimo. Así que planea cómo alejarla de su hijo de una vez por todas. Jumpio se siente muy triste por el comportamiento de su madre. Pero la nana llega y le aconseja que luche por el amor de su vida y esto lo pone muy feliz. Días después, Yandy va a ver a los chicos y los escucha diciendo que la madre de Jumpio se quiere apoderar de la fundación del abuelo de Jihoo y todo es para deshacerse de ella. Yandy va a ver a Jihoo y este le dice que gracias a ella cambió mucho. Pero ella se despide en silencio, no quiere que él y su abuelo sufran por su culpa. Al día siguiente, Yandy visita al padre de Jumpio que se encuentra en estado de coma y le lee un libro. Después se reúne con su suegra y se despide de la nana y sus compañeras de trabajo. También va a la habitación de su amado y muy entusiasmada lo invita a jugar. Ambos pasan un lindo día juntos y hacen un picnic cerca del mar, como todos unos novios enamorados. Él le pregunta por qué no le ha dicho que lo quiere y ella le dice que lo ama mucho y lo besa tiernamente. Sin duda ha sido el mejor día, pero también el último. Sí amigos, tristemente cuando Yandy habló con la madre de Jumpio fue para sacrificarse porque desea que deje a sus amigos tranquilos. Por eso se despide de su amor y él piensa que es broma, sabe que es por su madre, pero Yandy se va y no le da explicaciones, solo lo hiere. Él la persigue tras el autobús y ella llora por no poder hacer nada y él igual llora desconsoladamente. Yandy se despide de Ji-hu y del abuelo con una carta. Ella viajó a casa de sus padres y se siente muy feliz de verlos, pero Jumpio se siente devastado. Así que mientras pasan los días se siente peor y se emborracha para olvidarla, pero no puede. Por otro lado, Yandy tampoco puede dormir porque no puede dejar de pensar en él y Jumpio ahora ni come. Su hermana se preocupa mucho por él y su salud. Rato más tarde, ella se entera que su padre está vivo. Esto la enoja tanto porque pensó que él murió y su madre se lo ocultó, así que la enfrenta y la pone en su lugar. Jumpio tampoco sabía nada, por eso cuando se entera y lo ve, se derrumba. Esa misma noche, Ji-hu ve la foto con Yandy y la recuerda, pero cuando enciende la televisión, ve a Yandy y no lo puede creer, así que sale corriendo a buscarla. En casa de Jumpio, él le dice a su madre que ella nunca lo ha tratado como un hijo. Hay mucha tensión entre los dos. Rato más tarde, llega Ji-hu y lo invita a ver a Yandy, pero él no quiere. Sin embargo, Ji-hu le deja una nota con la dirección. Ji-hu llega al pueblo donde está Yandy. Ambos salen a caminar y ella siente que no merece el cariño de él, mientras Jumpio los mira desde lejos. Ji-hu le dice a Yandy que no puede vivir sin ella, pero ella responde que todavía ama a Jumpio. Mientras él piensa que la ha perdido, Jumpio no deja de pensar que ellos están hechos el uno para el otro y cree que Ji-hu sí la puede hacer feliz. Esa misma noche, mientras Ji-hu sale de la casa de Yandy, un hombre loco trata de atropellarlo, pero Jumpio lo salva recibiendo un duro golpe que lo deja gravemente herido. En emergencias, todos están preocupados por él, incluida Yandy. En ese momento, llega la madre de Jumpio y se va rápidamente. La hija está muy molesta y triste por su falta de amor con su hijo, pero en realidad la señora sí está afectada por eso. Mientras su guardaespaldas la calma, Jandy la ve y le dice a la señora las cosas que le gustan a Jumpio y le asegura que él se recuperará. Parece que todo lo que ha pasado ha ablandado un poco el corazón de esta señora. Cuando llevan a Jumpio a una habitación, Jandy entra y llora diciéndole que sí lo ama, está realmente triste de verlo así. Días después, Jumpio logra despertar y Jandy va con los chicos a visitarlo, pero sorpresa, él no sabe quién es ella. Luego le hacen exámenes y tiene amnesia temporal, pero Jandy igual trata de que la recuerde, pero fracasa en el intento. Triste por esto, ella va a sacar una golosina de una máquina dispensadora y una chica la ayuda y las dos conversan. Pero la chica ve a Jumpio y de inmediato lo ayuda y habla con él. Su acercamiento hace que nuestra Jandy se ponga un poco celosa. Al día siguiente, Jandy insiste en que él la recuerde, por eso lo visita, pero él está dormido y le deja una comida especial para él. Después llegó la otra chica y le da la comida que le dejó Jandy. Cuando la come, recuerda el sabor y piensa que ella lo hizo, por eso cree que ella es lo que le faltaba por recordar. La chica mentirosa se aprovecha de esto porque le gusta a él. Los chicos le dicen a Jandy que Jumpio salió del hospital y sale feliz a verlo, pero se decepciona al verlo con la chica tratándose de manera romántica. Se enoja tanto que se va, pero la chica va tras ella y muy cínica, le dice que será mejor que no lo vuelva a ver. Jumpio le dice a la chica que le prepare la comida del otro día y Jandy la escucha y se va, pero Jihoo la devuelve y es peor porque los ve dormidos tiernamente. Al día siguiente, la chica imita la comida que hizo Jandy, pero no sabe igual. Él se da cuenta que la otra comida no la hizo ella y le confiesa que no se puede sacar de la cabeza a Jandy y la chica se hace la sufrida para manipularlo. En la escuela, los chicos le dan una invitación a Jandy de una fiesta que hará Jumpio. Ella va, pero estando allí, la chica malvada le dice que se olvide de Jumpio porque están muy enamorados y anuncia que se van a estudiar juntos a los Estados Unidos. Los chicos también se molestan y se van. Jandy queda sola al lado de la piscina, llega Jumpio y ella le devuelve la cadena que él le regaló, pero como no la acepta, la tira a la piscina y después le dice todo lo que sabe de él para que la recuerde y se tira a la piscina a propósito, recoge su cadena y se queda ahí debajo del agua. Todos llegan y Jumpio la recuerda de inmediato y se tira a sacarla. Su plan funcionó, ahora vuelven a estar juntos. En una ocasión Jumpio la corrala tiernamente y le dice algo, pero no pudo escuchar. Llegó el día de la graduación, llegan los chicos, pero Jandy como siempre ayudando en otro lado no le dio tiempo de arreglarse para la ceremonia. Así que los chicos la buscan y ella termina bailando con los tres galanes con su uniforme puesto, pero falta alguien muy importante, su amado Jumpio. Pero Jandy cree saber dónde está, así que corre a buscarlo en la torre y sí, ahí estaba esperándola. Él le preparó algo hermoso y comparten tiempo en el teleférico de los recuerdos. Allí nuestro galán le pide matrimonio y ella no lo puede creer, pero tristemente lo rechaza porque sabe que él irá a los Estados Unidos a estudiar y ella quiere quedarse en Corea para cumplir sus sueños. Por eso le dice que lo esperará a los cuatro años en los que estará lejos. Pobre Jumpio. Como no tiene más remedio, ambos se terminan dando un tierno beso de despedida. Pasan los años y ya Jumpio es el director del grupo Xinhua y en televisión menciona que todavía ama a Jandy. Ahora Jihuu y Jandy son doctores. Están en un voluntariado y aparece de manera sorpresiva Jumpio haciendo su entrada triunfal. Sigue siendo el mismo de siempre, así que la abraza y le dice que la extrañó demasiado y le recuerda que se casarían. Y así termina esta historia de amor con nuestro Jumpio pidiéndole matrimonio a Jandy a la orilla del mar, de una manera realmente romántica. Sus amigos también llegan y terminan todos juntos mirando un hermoso atardecer. Boys Over Flowers es un drama romántico del año 2009 que se convirtió en un gran éxito, cautivando por completo el corazón del público. Esta serie juvenil nos enseña que a veces llegan personas maravillosas a nuestra vida como Jihuu, pero cuando alguien se queda en nuestro corazón, así tenga mil defectos como Jumpio, no hay manera de borrar ese amor de nuestra mente y corazón. Nos alegra saber que nuestros protagonistas maduraron juntos y lograron tener ese final feliz que todos esperábamos. Por eso si te gustan los dramas clásicos y románticos, Boys Over Flowers es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!